Bueno, último bloque nuevamente al aire con los postres de Tante Sara. Tante Sara casualmente ahí Ramiro Requejado tiene algo que ver, vicepresidente de la Cámara de Comercio, uno de los que hizo sus ponencias hoy. Sí, sí, es cierto. Victoria, candidata a legisladora. ¿Cómo se vive este nuevo rol entre tantos que tuviste? Sí, me ha tocado asumir desafíos en el último tiempo bastante seguidos. La verdad que estoy muy contenta, es un gran desafío. Vengo acompañando al intendente en la gestión de la ciudad ya hace tres años y medio de distintos roles. Me tocó primero ocupar un rol muy técnico como la Secretaría Legal y hoy me tocó ocupar la Secretaría de Políticas Sociales. Que es un área muy sensible en este contexto que charlábamos recién, que requiere muchísimo compromiso, muchísimo entendimiento con la gente y muchísima cercanía. Y ahora este desafío de ir por una banca en la legislatura junto a Laura Colasso, una joven como yo, con una historia muy similar. Laura tiene dos años más que yo, pero es una joven de acá que se tuvo que ir a estudiar porque no teníamos universidades públicas en ese momento en nuestra provincia. Cuando hablamos de la pesada herencia, ¿no? Nos dejó una universidad pública en Tierra del Fuego. Y volvimos a nuestras ciudades, allá en Río Grande, allá en Ushuaia, y hoy nos encontramos en este proyecto común para ofrecerle a la ciudadanía una alternativa que vaya a construir una legislatura de cara a la gente, fundamentalmente. Creo que el poder legislativo provincial es un poder al que en el último tiempo de nuestra corta historia como provincia le está faltando esa apertura a la gente, ese caminar codo a codo, el conocer las necesidades permanentemente. Muchas veces el poder legislativo de la provincia se ve como algo lejano al ciudadano de a pie y creo que podemos aportar por la experiencia que hemos hecho en las distintas ciudades y por cómo nos hemos desarrollado también en la militancia, en una militancia muy en la calle, muy en cada uno de los barrios, conociendo las necesidades de la gente, podemos aportar toda esa experiencia. ¿A eso atribuís esta lejanía? Creo que a muchos factores. Creo que el factor de la edad es un factor. Creo que el factor de la edad es un factor porque uno dinamiza, ¿no? Una representación joven en la legislatura tiene otra impronta. La forma de construir la política también es un elemento distintivo, ¿no? Uno puede coincidir o no coincidir con Jorge Colasso o con Laura Colasso, pero no puede negar que han caminado permanentemente la ciudad de Río Grande y que siempre han dado la cara aún en las peores situaciones de la provincia. Y creo que esa es una forma de hacer la política y no detrás de un escritorio. Y a veces creo que lo que cuesta transmitir a la gente es que lo que se legisla tiene que ver con su día a día, ¿no? Totalmente. El vecino por ahí lo siente más cercano con el consejo deliberante. Si uno le pregunta a los vecinos de Ushuaia quiénes son los concejales, seguramente nombra a 6 de 7 o a los 7. Si uno le pregunta a los vecinos de Ushuaia quiénes son los legisladores, seguramente nos conteste dos o tres nombres. Y eso habla de una lejanía. Entonces creo que necesitamos construir un vínculo mucho más fuerte entre ciudadanía y legislatura, entre los vecinos y el poder legislativo de la provincia, entre los trabajadores, porque la legislatura también es un órgano para proteger a los trabajadores frente a esta crisis que se vive. Y es un ámbito de decisión también. Bueno, acabamos de verlo con estas dos leyes que mencionábamos. Con estas dos leyes que envió la gobernadora. Las cámaras ahí en la legislatura. Y es un ámbito para generar herramientas para que el Ejecutivo pueda dar respuesta en tiempo y forma, el Ejecutivo provincial. Estos dos proyectos que envió la gobernadora requieren de una mayoría también en la legislatura que trabaje y que trabaje generando estos consensos con la gente, donde las comisiones se vuelvan, las comisiones de debate de la legislatura se vuelvan a llenar de trabajadores, de organizaciones de la sociedad civil, de cámaras empresarias, de los distintos estamentos o los distintos componentes de la sociedad. Porque en definitiva es el ámbito máximo de discusión, de diálogo y de generación de consensos que hay en nuestra provincia. Miguel, hablamos de muchas cuestiones que tienen que ver con la coyuntura. ¿Qué hay de la estructura? ¿Qué hay de lo que uno tiene que pensar, de la matriz que uno desea para el desarrollo? Sí. Yo creo que esta es la provincia más ligada a la política nacional que ninguna otra. Esta provincia, el tema de los recursos hidrocarburíferos es un tema que está íntimamente relacionado con la nación. Creo que el tema de la 19.640 está íntimamente relacionado con la nación. Y creo que el tema de Malvinas, que es un tema muy profundo, que es un pedazo de esta provincia que todavía no puede ser propio, está relacionado con la nación. Entonces necesitamos en lo que se viene un gobierno que pueda entender la política nacional, que pueda accionar en ese mundo, que es muy complejo. Es un mundo muy complejo, no es un mundo simple. Es un mundo donde hay que construir consenso. Si Tierra del Fuego se queda sola, si Tierra del Fuego se piensa sola, está perdida, porque somos chiquitos. Entonces hay que tejer acuerdos, hay que estar adentro de un partido nacional sobre el cual vos puedas tejer acuerdos con otras provincias, con otros sectores sociales que permitan que el tema petroquímico lo podamos desarrollar en Tierra del Fuego, que la 19.640 continúe siendo una política nacional. Es una política territorial, es una política de soberanía. Y el tema de Malvinas también. Entonces, si no hay un paraguas nacional, si no hay un partido nacional, si no hay un movimiento nacional que entiende estas cuestiones... ¿Qué opinas respecto de la política exterior, puntualmente en el tema de Malvinas? No, bueno, ¿de este gobierno? Yo creo que es de una debilidad pasmosa, yo creo que es casi grave. Yo creo que esta idea de una ley que está promoviendo la gobernadora, de que todos los temas de Malvinas tengan que ser acordados en el Congreso, y ahí tomás dimensión de la cuestión nacional. Si Tierra del Fuego no se piensa nacionalmente, está en un problema. Si nosotros no nos pensamos nacionalmente, ¿qué nos queda para Tierra del Fuego? Que es una política nacional, que está en la Constitución Nacional. Entonces, yo creo que esto es una base, y yo creo que la cuestión de los grandes partidos nacionales, de los grandes concesos, es fundamental para Tierra del Fuego. Nadie puede pensar Tierra del Fuego si no piensa la nación. Nadie puede pensar Tierra del Fuego, nadie puede pensar Malvinas, nadie puede pensar la 19.640, nadie puede pensar la soberanía hidrocarburífera, la soberanía pesquera, si no lo contextualizas nacionalmente. Entonces, esto no es un problema de localía, esto es un problema nacional. Y alguien que no entienda la cuestión nacional, no puede pensar Tierra del Fuego. Esto es fundamental. Coincidís, Victoria. Sí, coincido plenamente. No creo que haya provincia que se realice en un país que no se realiza. Sí, pero particularmente Tierra del Fuego. Particularmente Tierra del Fuego es el límite sur de la Argentina. Acá se pelean cuestiones que no se pelean en Córdoba, que no se pelean en Corrientes, que no se pelean en Mendoza. Acá estamos, nosotros tenemos una parte del territorio de esta provincia, no tenemos soberanía sobre él. Entonces, si vos no te pensás nacionalmente, no podés pensar la provincia. Y yo creo que la ley de Malvinas, que está promoviendo la gobernadora, es fundamental. Porque si no, no hay manera de que esa parte del territorio provincial se incorpore a nuestra provincia. Pero eso lo replicado, abandonemos la cosa patriótica. Pero el tema de la pesca, el tema de los hidrocarburos, el tema de que en la Argentina se produzca industria electrónica, también es una cuestión de relevancia nacional. Entonces, si vos no tenés la capacidad de llegar a esos acuerdos, no podés pensar la provincia. Nos queda un minuto nada más. Victoria, y todo esto que estamos hablando, ¿se traduce en qué tipo de propuestas en el ámbito legislativo provincial? Básicamente, nosotros estamos trabajando en la presentación del programa y el día primero de junio, que es el día en que se cumplen 28 años de la provincialización, vamos a estar firmando un compromiso con los principales aspectos que hacen a la defensa de la soberanía sobre nuestras islas y nuestra plataforma y nuestros recursos naturales. Creo que eso es lo más importante que estaba resaltando, Miguel, que aparte coincidimos plenamente, digamos, la posición estratégica que tiene esta provincia en torno a los recursos naturales y el acceso a la Antártida también. Es una de las grandes reservas de agua que existen en el mundo. Tiene una posición estratégica a nivel mundial, muy importante en nuestra provincia, y nosotros, como vos decís, tenemos que defenderla con una mirada estratégica nacional también. Eso va a ser parte de nuestra plataforma. Un aspecto logístico, ¿no? Totalmente. Eso va a ser parte de nuestra plataforma. Un aspecto muy fuerte y también tiene que ver con la trayectoria de Laura Colasso y del Partido Verde. De la plataforma va a estar puesta sobre la explotación de nuestros recursos naturales y la concreción de proyectos que hagan el desarrollo sustentable, porque también lo cierto es que esa explotación de los recursos naturales tiene que ser equilibrada. Y uno de los aspectos fuertes que vamos a trabajar es el tema de las herramientas para lograr equidad de género. Tanto en la participación política, porque creo que en nuestra provincia, bueno, hemos tenido discusiones en torno al Consejo Deliberante de Usual en particular, como a cuestiones que hacen, a cuestiones tan centrales como las tareas de cuidado. Hoy las tareas de cuidado están mayoritariamente puestas o a cargo de las mujeres, en este contexto en que te decía que solo el 38% de las mujeres tienen trabajo en nuestra provincia y esas mujeres generalmente cargan además con todas las tareas domésticas. Entonces uno de los proyectos centrales está pensado en función de garantizar la distribución de los espacios de cuidado en forma conjunta entre el Estado, el privado y la comunidad, está administrando en forma conjunta los espacios de cuidado, que de hecho la gobernadora dio un primer paso, o nos tomamos un poco esa experiencia con la Fundación Primeros Pasos que firmó un convenio para crear un espacio para la primera infancia en el barrio Dos Banderas, dando un claro ejemplo de una fundación con el gobierno provincial, el municipio y un privado que apadrina esa fundación, cuatro sectores garantizando el espacio de cuidado para que nuestras madres puedan además realizar las tareas de sustento económico de sus hogares. Creo que ese va a ser un punto importante para nosotras en este contexto. Yo les agradezco mucho haber venido a esta mesa, Victoria Voto, Secretaria de Políticas Sociales del municipio, candidata a legisladora, Miguel Pesce, Presidente del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego, les agradezco a toda la gente que está trabajando allí en la producción, en sonido, en cámaras y a ustedes que están del otro lado de la cámara por acompañarnos cada jueves. Nos reencontramos el próximo jueves aquí, en Sexto Sentido. Gracias, muchas gracias.